Por la bienvenida y por la acogida, he encantado de poder estar aquí en esta tarde de martes con vosotros. Vengo a hablar de un tema curioso, pero no tanto al mismo tiempo. Yo asumo que parte de la charla, de la propuesta, tiene un toque enigmático, porque en el fondo dice mucho y no dice nada. Eso lo asumo, a lo mejor puede formar parte de mi picaresca jesuita, pero creo que engloba dos aspectos que tienen que ver y que están entrelazados. Por un lado, la dimensión del cuidar. El cuidar, si nos fijamos, se habla mucho en nuestro día a día. Hay dos tipos de personas, las que te dicen que hay que cuidarse, que implícitamente están diciendo cuídame. Y luego, esa gente que tiene el arte sin querer de cuidar a los demás y que tú, cuando estás con esa persona, te sientes casualmente cuidado. Y el cuidado no es algo propio o solo propiedad de los enfermeros, que sería como la profesión. Yo soy enfermero de formación, pero no creo que el arte de cuidar me lo haya enseñado la carrera, sino me lo ha enseñado más bien el Evangelio. Y luego está la parte de la identidad, que podríamos comprenderla como la tradición también. Esto no significa que voy a hacer un recorrido por el santoral católico, ni por los padres de la Iglesia, ni por qué dice la tradición ignaciana del cuidar. Que eso lo tengo estudiado, pero no creo que es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una concepción de la tradición que a veces suele ser errónea. A veces comprendemos la tradición como repetir cosas porque sí. Y no hay peor forma de traicionar una tradición que repetir las cosas porque sí, sino ir a la esencia del hecho y recrearlo en los distintos momentos y lugares de la historia. Y la identidad, como luego hablaremos, pues está ahí. Presente y, podríamos decir, muy de moda. Yo soy un gran aficionado del fútbol, como ves, yo soy una persona así, muy de la calle. Y entonces, el otro día, hablaba de un equipo que había perdido porque había traicionado su identidad. Es decir, que el tema de la identidad es algo que está ya muy, 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 muy de moda. Yo no sé si todavía es manido, pero yo que vengo del mundo de la educación, pues es algo que está recurrentemente. El tema de la identidad, quiénes somos, quiénes somos. Y, por otro lado, bueno, pues yo hablo del cuidar, pero también podría hablar de la educación, porque en el fondo, detrás del cuidar hay un cómo nos acercamos a las personas. Yo creo que esta es una de las grandes preguntas de nuestro tiempo. Bueno, podemos afirmar que vivimos en un mundo en crisis. Y ahora voy a citar unas cuantas crisis que puede haber. Crisis económica, crisis socioecológica, podremos decir, crisis política, al menos en España es una crisis completamente crónica, crisis educativa. Y podríamos seguir hablando de crisis, crisis, crisis moral, tanto en el tema bioético, por supuesto, como en el tema de la moral social. Y podemos quedarnos en este discurso de la crisis constante, que es una realidad. Pero si nosotros volvemos a la tradición y si nos fijamos, por ejemplo, en la vida de muchísimos santos, la mayoría de ellos han surgido en un contexto de grave crisis. Si repasamos los libros de historia, vemos que no ha habido nunca una época en la que no hubiese un rival o un enemigo con el que pelearnos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces esto de la crisis se convierte en un ladrón con el que nosotros, con un dragón con el que nosotros nos peleamos y nos cansamos, cuando en el fondo debemos que aprender a asumir que la crisis, esto forma parte de la vida. Tanto en el mundo sanitario como en el mundo educativo, a mí siempre me hace gracia porque siempre están quejándose. Es decir, no se dan cuenta que tienen una profesión que es vocación, que en el fondo deberías disfrutar más de ella. Y un día es la LOMLOE, otro día es el COVID. Siempre hay algo por lo que quejarte. Es decir, ¿qué ocurre en nuestro tiempo que nos dejamos robar la alegría tan fácilmente? Yo creo que esto es algo que debemos nosotros mismos sospechar, porque a veces creo que estamos llamados espiritualmente a desenmascarar los problemas y decir, oye, hay aquí una parte de falsedad que nos corroe. Sin embargo, sí que me atrevería a hablar que podemos decir que estamos en una especie de cambio de época. Yo pienso la tradición ignaciana, la tradición jesuita cuando surge. Bueno, si ahora a nosotros vemos como al Papa le dan por la derecha y le dan por la izquierda, bueno, en aquella época Lutero desafiaba no solo al Papa, sino a toda la cristiandad. Si nosotros vemos ahora atónitos lo que ocurre en Ucrania y lo que ocurre en Tierra Santa, bueno, en aquella época, década arriba, década abajo, hubo que hacer una gran alianza para frenar al turco. Si nosotros ahora nos asustamos con la inteligencia artificial y todo lo que puede hacer, bueno, en aquella época volvían al conocimiento del Renacimiento y se daban cuenta de cómo había gente que había escrito esas cosas. Si nosotros ahora vemos como el ser humano pone los ojos en Marte y en la Luna, en aquella época el ser humano llegaba a un nuevo continente, con todo lo que aquello implicaba. Si nosotros vemos ahora como el transhumanismo nos hace temblar o pone en cuestión nuestro modo de comprender las personas, en aquella época, en 1555, la controversia de Valladolid, Sepúlveda y Bartolomé de las Casas discutían si los indígenas de América Latina tenían alma. Es decir, hemos salido de épocas de la historia mucho peores y esto se convierte en un cambio de época. Y los cambios de época siempre hacen que, de alguna forma, intentemos volver a las raíces, volver a lo esencial. Más allá de la crisis, debemos intentar comprender como un modo de funcionar del ser humano hoy. Quizás, para mí, el más clásico es que, de alguna forma, hemos asumido el modo de comprender las grandes marcas, las grandes empresas, el corte inglés, Amazon, a nuestro modo de vivir. Es decir, ahora, y yo lo vivo por experiencia propia, entonces vamos a viajar y estamos analizando coste, tiempo, un montón de variables. De tal forma, y esto suele ocurrir en las grandes capitales, que si tienes dos planes al mismo tiempo, y esto yo lo vivo cuando estoy con jóvenes, colapsas. Y si se te cae un plan, te alegras, porque dices, qué bien, ya no tengo que elegir. No sean ustedes, pero a mí me pasa que si estás un sábado por la mañana sin hacer nada, te empiezas a sentir mal. Y dices, qué habré hecho, qué se me habrá olvidado. Porque tenemos que estar haciendo cosas constantemente. Y los jóvenes, esto ahora desde hace ocho o nueve años, utilizan una expresión muy curiosa que es, me renta, no me renta. Bueno, todos sabemos, los que estamos aquí, que bajo el paraguas, me renta, no me renta, pues no podríamos haber construido prácticamente nada en nuestra vida. Pero tenemos que constatar que nuestro modo de consumir ha pasado a ser nuestro modo de vivir. Lo vemos también en una especie de velocidad centrífuga. Igual que el virus del COVID nos afectaba, hay una especie de virus que lleva a romper vínculos en la sociedad. Lo vemos como nuestras familias se rompen, se vuelven más frágiles. El número de divorcios, de separaciones, cada vez es mayor. El compromiso laboral. Una persona que pase toda su vida trabajando en el mismo sitio, ya es muy, muy raro. Incluso ni los funcionarios lo logran hacer. Lo vemos en la política, como las instituciones se desquebrajan. Lo vemos también en los conceptos. Si alguno de ustedes es profesor o profesora, una definición que hace años ocupaba tres líneas, ahora ocupa diez. Y se dividen muchísimos subconceptos. Entonces, toda la dimensión académica se ultraespecializa. La historia se rompe. De alguna forma ya no somos capaces de comprender la historia, las causas, las consecuencias. Lo vemos en los sacramentos, los cristianos, como el significado de muchos de ellos. La gente dice, bueno, pero esto, los símbolos se rompen. Y una sociedad cada vez más polarizada. Podríamos hablar de una sociedad deconstruida. Yo hace unos meses tuve una boda. Entonces, el plato estrella era un cocido deconstruido. Yo pensaba, digo, ¿qué pensará mi abuela cuando en el fondo la comprensión, al menos la comprensión cristiana, tiende a armonizar? Es decir, frente al mundo que se centra en el interés a través de Babel, la propuesta cristiana es de armonía, de comunión en torno a Pentecostés. Y ese es el paradigma en el que nosotros nos hemos movido, pero la sociedad se deconstruye. Y, por otro lado, tenemos que hablar de que vivimos en un espacio, en un estado de complejidad creciente. El tiempo y el espacio cambian. Yo, por trabajo, vivo en Zaragoza, pero puedo tener una reunión en Madrid, desayunar en Zaragoza, comer en Madrid y dormir en Barcelona. Esto con relativa facilidad. Y vemos como nosotros estábamos configurados para vivir en unas dimensiones de tiempo y espacio que han cambiado. Y ahora, sin querer, vivimos en una mayor impaciencia. Y esta dimensión del tiempo y el espacio cambia. Y es con la que han vivido. Bueno, por eso nos sorprende que los niños no saben esperar, porque nosotros tampoco sabemos esperar. Y esto hace que sea un cambio tan cuantitativo que puede haber un cambio cualitativo. Y hace que el mundo se vuelva cada vez más impredecible. La guerra de Ucrania, el COVID, son espacios absolutamente imprevisibles y estamos en un contexto que se llama contexto puja. Es decir, esto viene de los marines ingleses. Situaciones de máxima complejidad, máxima ambigüedad. Y el mundo se vuelve más complejo, pero si nosotros vamos, por ejemplo, a la ciencia, lo que tiende es como a simplificar la realidad. Entonces, utilizamos un método, a veces analítico, que tiende a reducir las cosas para analizarlas, pero la realidad cada vez es más compleja. Esto, hay un filósofo francés que se llama Edgar Morin, que lo recoge el mundo complejo. Y el Papa Francisco, en parte, también. Este es nuestro mundo. Y estas son variables que podemos quejarnos, podemos decirle, es que los adolescentes, es que el mundo es así, pero nosotros somos así. O sea, esto no lo podemos negar porque nos afecta a nuestro modo de comprender las relaciones y comprendernos a nosotros mismos. Y hay una pregunta, al menos yo lo veo en calidad de cristiano, de sacerdote, de jesuita, y decir, bueno, ¿qué pintamos nosotros aquí? Bueno, pues yo creo que tenemos un aporte que es el de ofrecer una antropología particular. Si vamos a Amazon, pues te proponen, como modelo de ser humano, María Pombo y su familia. Pues está fenomenal. Si tú vas al fútbol, pues te proponen un modelo de persona. Si tú vas al mundo de la música o del arte, del cine, hay otro modelo de persona. Si tú vas al mundo de la política, hay otro modelo de persona. Pero nosotros, en calidad de cristianos, tenemos un modelo de persona. Y nuestra identidad no se trata de decir, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, sino que nuestra identidad es en relación a Dios. Es ahí como nosotros sabemos y reconocemos quiénes somos. Por otro lado, este contexto de identidad, conviene recordárnoslo, ¿no? Porque a veces se puede utilizar una bandera, así. Pero la identidad surge en los contextos de crisis. El adolescente, cuando siente que se les tira los brazos, que se les tira las hormonas, se les tira todo, se pregunta, ¿quién soy yo? No, porque hay una crisis de identidad. El pueblo judío, ahora, bueno, pues, durante muchísimos años ha estado en una situación de crisis por muchísimos motivos. Y sí es un pueblo que ha mantenido su identidad muy fuerte. Nosotros los cristianos, que hemos vivido ahora, pues los últimos 50 años, muy cómodos, o al menos nosotros no hemos tenido guerra, no nos preguntamos quiénes somos. ¡Hala, si nosotros nos vamos a Oriente Próximo, que han muerto muchos, pues los cristianos saben realmente quiénes son, ¿no? Yo creo que esto es una vuelta a nosotros, ¿no? Porque a veces la identidad, y esto cuando hablamos en el... se habla, bueno, aquí en España, la religión católica es la mayoritaria, ¿no? Pero a veces confundimos la identidad o buscamos nuestra identidad en contraposición a otros. Y nuestra identidad auténtica es en relación a nuestro ADN, es decir, de un modo vertical, no de un modo horizontal, ¿no? Es en esta relación con Dios donde nosotros encontramos nuestra verdadera identidad, ¿no? Y son cosas que nos pueden ayudar a veces a ubicarnos. ¿Por qué? Porque en función de cómo sea nuestra antropología o comprendamos nosotros la antropología, así vamos a comprender nosotros al resto de las personas, ¿no? Y así, sin querer, las vamos a cuidar. Hay un aspecto importante que yo creo que este es el gran paradigma de nuestro tiempo, de la Edad Moderna. En 1637, en el discurso del Método, Descartes, decía aquella frase de pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Bueno, el paradigma en el que nosotros vivimos ahora es yo siento, luego existo, ¿vale? Y es un matiz completamente distinto. Tú ves una serie de adolescentes y la respuesta es tú haz lo que te salga del corazón. Claro, si yo hiciese lo que me salga del corazón, podrías estar en la cárcel, en el psiquiátrico o en el cementerio. Pero esta es una realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que hemos pasado del verbo pensar al verbo sentir. Bienvenidos al mundo de las emociones. Entonces, tú necesitas estar completamente, constantemente, consumiendo experiencias, viajando mucho, tirándote en paracaídas, yéndote a un spa para sentirte bien. Este es el paradigma en el que vivimos nosotros. Y entonces, sin querer te conviertes como la manguera en el jardín, dando vueltas porque sí. Pero si nosotros pensamos en la tradición cristiana, la palabra corazón era esa combinación entre el afecto y el intelecto. Y yo creo que esto es importante, por recuperar esa dimensión de conciencia que es algo propio de nuestra tradición cristiana y que nunca se habla. Por ejemplo, yo siempre para hablar de qué piensa la sociedad, yo siempre digo, bueno, ¿qué dicen los políticos? Y tú no verás a ningún político que le dicen, le ponen el micrófono y dicen, ¿usted qué piensa? Nadie va a decir, pues déjame dos días para pensarlo porque me pillas, sino que ya te van a dar algo hecho. Y yo creo que esto es importante, tenerlo claro, la dimensión de la conciencia que nosotros hemos perdido. Por otro lado, en las canteras de pensamiento, es decir, el pensamiento cristiano no viene de la nada. Y yo creo que hay una oportunidad a buscar espacios para volver a lo profundo. Y ese es un espacio que viene desde el silencio, pero nuestra sociedad naufraga la superficialidad y nosotros, como hemos visto nuestra identidad, la debemos buscar en lo profundo. Y es en lo profundo donde encontramos quiénes somos, de dónde vamos, a quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Y si pensamos en la tradición católica, en muchos casos, bueno, pues muchos eran al albor de las universidades donde ha ido creciendo el pensamiento y creciendo muchísimas obras sociales. Yo creo que esto es algo que nosotros, pues de alguna forma, no podemos renunciar a nuestra capacidad de hacernos preguntas. Y por otro lado, es el modelo de la fe, ¿no? Mirad, los cristianos no somos mejores que el resto, pero los cristianos tenemos una conciencia de que gracias a la fe podemos ser mejores personas. Y esto nos lleva a pensar que una sociedad con fe es una sociedad mejor. Mirad, los jesuitas todos siempre tenemos nuestra pedrada de algo que estudiábamos, pues cuando estábamos estudiando teología en el extranjero, entonces te especializabas en un tema y bueno, como has leído un par de libros pues ya te vuelves especialista, ¿no? Y yo pude estudiar la dimensión del populismo, cómo estaba muy vinculado al totalitarismo y a la posverdad, ¿no? En el fondo, en el momento en el que tú te olvidas de la verdad, algo propio de la posverdad, absolutamente Nietzsche, no es que no existe la verdad, sino que como la verdad está mezclada con la falsedad, con lo falso, no merece la pena buscarla. Bueno, en cuanto tú te olvidas de la verdad, el prójimo puede pasar de ser tu hermano o alguien que tiene dignidad a ser una cifra para mandarla a un campo de concentración, ¿no? Entonces, esa dignidad en el momento en el que desaparece la verdad, pues se convierte en otra cosa, en derechos, pero los derechos cambian en función del tirano de turno, ¿no? Entonces, son aspectos fundamentales. ¿Qué es lo que, y esto qué tiene que ver con la dimensión del cuidado? Pues en el momento en el que nosotros, desde nuestra fe, consideramos que somos hijos o hijas de Dios y que toda persona tiene una dignidad infinita, nosotros estamos obligados a cuidar a la otra persona. En el momento en el que eso desaparece, tienes que buscarte un fundamento para cuidar de los demás y ahí ya sí que te lo juegas a la buena voluntad y todos sabemos que un acuerdo de buena voluntad funciona mientras hay buena voluntad. En el momento en el que no hay buena voluntad, el acuerdo de alguna forma desaparece, ¿no? Y entonces, no sólo esta dimensión de la fe, o sea, esta dimensión de la fe para nosotros construir nuestro sistema, ¿no? y pensar cómo podemos ser nosotros capaces de cuidar de los demás y la fe nos puede hacer en ese sentido mejores personas. Nosotros cuando cuidamos, quizás los cristianos en este sentido lo tenemos fácil, ¿no? Porque, bueno, pues nuestra dimensión no deja de ser antropocéntrica, cristocéntrica, ¿no? Pero a veces, muchas veces se nos olvida, ¿no? Porque hay como muchas dimensiones o a veces ignoramos cuál es la fe. A mí, la imagen que más me gusta es esta del buen pastor, ¿vale? Siempre pensamos en el buen pastor porque, insisto, nosotros cuando cuidamos no es algo sólo patrimonio de los enfermeros o de los médicos o de las auxiliares, sino que nosotros cuando cuidamos, cuidamos de nuestro hermano, de nuestro vecino, del camarero que nos atiende, de todo el mundo, ¿no? Yo creo que esta es una dimensión que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de cuidado. Y a mí siempre me viene la imagen cuando hablamos de cuidar del buen pastor, ¿vale? El buen pastor no tiene esta imagen del niño que va un 15 de diciembre a la actuación de Belén, del portal de Belén en su colegio en cualquier ciudad de nuestro país. El buen pastor tiene un matiz, porque Jesús, curiosamente, no era tonto, que se parece al buen samaritano y al buen ladrón. Es decir, ni el pastor, ni el samaritano, ni el ladrón en la época de los evangelios tenían buena fama. Tanto es así que tuvieron que ponerle el buen pastor, ¿vale? Porque si no, ya llevaba a todos de alguna forma a confusión. Como bien dice el Papa Francisco, el pastor huele a oveja. Yo cuando estudiaba en Salamanca filosofía, mi voluntariado, mi apostolado era ir los sábados por la mañana al campo con unos inmigrantes a cuidar de las ovejas. Cuando yo estaba por la tarde, yo ya me había duchado, estaba en mi casa, me había echado la siesta, me levantaba y decía si sigues oliendo oveja. Y a veces lo tenías metido en el corazón, pero estaba ahí. Yo tenía un amigo del pueblo, bueno, tengo un amigo del pueblo que muchas veces él se volvía de fiesta porque estaban haciendo un cordero. es decir, el pastor no es de ocho a tres de la tarde como un funcionario, sino el pastor dedica toda la vida. Yo pienso en mi historia, la gente realmente que me cuida es aquella gente que le puedes llamar a todas las horas. Yo tengo un compañero que siempre dice, el amigo es aquel que llamas cinco de la mañana y dices, vamos a enterrar un muerto y te dice, déjame que voy a buscar una pala. Bueno, en el fondo es una disponibilidad y hay otra imagen del buen pastor que el pastor cuida de los demás siendo referente, es decir, no cuida de los demás tirando de la correa porque esto a veces podemos nosotros llegar a confundir las relaciones y pensamos que el pastor es el que está encima de la otra persona todo el día. A veces el pastor tiene que estar al lado de la oveja y a veces el pastor tiene que estar a muchos metros. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando el pastor no está la oveja se pierde. Entonces, en esta imagen del cuidado sea en lo familiar, sea en el enfermo cuando se siente solo, creo que esto del pastor nos puede ayudar. Y el buen pastor no es alguien que cuida porque sabe mucho, sino que el buen pastor es el que sabe, el que llama a las ovejas por su nombre. Yo mi abuelo cuando va al médico en Segovia puede ser un cardiólogo maravilloso, pero a mi abuelo lo que le gusta es que el médico le diga bueno, ¿qué tal está en su pueblo? ¿cómo se llama? Eso, los que hemos pasado por el hospital alguna vez, pues lo ves, ¿no? Como a veces una palabra de calidez puede valer más. Evidentemente, hay que saber y hay que ser técnicamente apto, ¿no? Pero yo creo que esto es importante, ¿no? El buen pastor no juzga pero la gente se convierte porque precisamente no es capaz de juzgar. Yo creo que esto es algo importante en nuestra sociedad que nosotros podemos verlo cuando nos acercamos a la dimensión de Jesús y Jesús es capaz de cuidar y de salvar hasta el extremo, ¿vale? La finalidad de Jesús no es otra que la salvación de las personas, ¿no? Es darse todo por entero y hasta el extremo en todas las dimensiones de la persona, ¿no? Cuando Jesús salva al buen ladrón es en los últimos momentos de su vida y no solo le salva en la vida sino que también le salva en la muerte y esto nos lleva a comprender el cuidado y a comprender una dimensión del cristianismo como kénosis, como darse absolutamente hasta el extremo, ¿vale? Todos conocemos una, bueno, pues habremos conocido alguna pareja que se ha roto porque uno de los dos no se daba hasta el extremo. A mí me gusta el fútbol, cuando tú ves un jugador que juega al 80%, pues mejor que no salga al campo. El café se toma o muy frío o muy caliente, ¿no? Yo creo que son dimensiones que nos pueden ayudar. Hay otro aspecto que yo creo que conviene destacar que es cuando hablamos de la dimensión del cuidado de Jesús que es precisamente hoy la actitud con los niños, ¿no? Ser como los niños, ¿no? Yo creo que aquí desde el punto de vista teológico hay dos dimensiones que nos ayudan a comprenderlo. El niño en aquella época que era alguien impuro, pero tenía dos cosas. Una que era totalmente dependiente y dos, que estaba completamente abierto al futuro y a la esperanza. Son dos actitudes cristianas que nos pueden ayudar a convertirlo. Es decir, bueno, nosotros nos convertimos en personas completamente dependientes de Dios, ¿no? Y en el fondo cuando nos acercamos a Jesús nos acercamos desde una desproporción. Esto es lo que decía Maurice Blondel, ¿no? Entre nuestra finitud y la infinitud de Dios, ¿no? Esa desproporción de cuando tú ves un cielo estrellado en una noche de verano o esa desproporción de cuando te acercas al mar, ¿no? Y ves el infinito, ¿no? Y es la desproporción de la pesca milagrosa y no es que sea un show, sino que Jesús nos lleva a demostrar que detrás de Dios hay algo mucho más que nos desborda cada uno de nosotros. Bueno, estos son elementos que nos pueden ayudar cuando nosotros nos acercamos al misterio de la vida, cuando nosotros nos acercamos a palabras delicadas como la dependencia o como aspectos como la esperanza, ¿no? Parece que dejamos todo cerrado o cuando hablamos del cuidado y pensamos que el cuidado solo se puede remitir a esta vida, ¿no? Yo creo que son aspectos que nos pueden ayudar a crecer, ¿no? Desde el punto de vista pedagógico hay un elemento clave, es que cuando Jesús se acerca a las personas les ayuda a cambiar la perspectiva de su vida, ¿no? zaqueo, lo que propicia su cambio es que es capaz de subirse a un árbol, ¿no? Bueno, nosotros a veces cuando miramos, cuando Jesús mira la enfermedad, Jesús es capaz de mirar más allá, ¿no? Cuando nosotros nos fijamos solo en algo que no va mal, Jesús ve la integridad de la persona, ¿no? Bueno, son aspectos que a veces otras antropologías con las que podemos vivir en nuestro mundo, pues nos llevan a tener una mirada muy corta, pero desde la antropología cristiana y en particular si nos fijamos en la imagen de Jesús, pues nos pueden ayudar. Como veis, cuando hablo de cuidar no estoy dando aquí un manual de espiritualidad sanitaria porque creo que la mayoría de nosotros pues no nos dedicamos a eso. Pero vamos a ir dando un pasito más y vamos a ver, bueno, ¿cómo podemos cuidar nosotros los encuentros, ¿no? Insisto, desde la antropología cristiana, ¿vale? Y esto es algo de la realidad, ¿vale? Esto aquí no me estoy inventando nada, ni voy a volver a utilizar filosofía ni santos porque en el fondo hay una cotidianidad con la que nosotros intentamos bailar cada uno de nosotros. La primera es la inutilidad, ¿vale? Este concepto yo creía que era mío, yo escribí un libro hace un par de años y digo, bueno, esto lo puse yo y dije, qué bien me ha quedado y luego hasta que se murió el pensador Nucci Ordine que tiene el libro La utilidad de lo inútil y en el fondo hace un gran elogio pero creo que nos puede ayudar a inspirar. ¿En qué consiste esto de la inutilidad? Bueno, pues vivimos en un mundo donde nos lo jugamos todo en el me renta, no me renta como los adolescentes, bueno, necesitamos recuperar espacios donde poder encontrarnos con Dios y eso ahora nos lo ofrece cada vez más la inutilidad de la realidad. Dicho de otro modo, es inútil para el mundo una persona discapacitada que pasa todos los días en un centro de asistencia pero puede ser un espacio perfecto para encontrarse con Dios. Es inútil rezar por un familiar enfermo porque no le vas a cambiar los marcadores tumorales. Sin embargo, rezar te va a acercar a Dios. Es inútil darte un paseo por la ciudad en silencio e ir contemplando los rostros de la gente porque puedes ir con los cascos, podrías ir en moto, podrías hacer muchas cosas pero eso te puede acercar a Dios. Es inútil para mucha gente, un niño al que le hacen bullying en un colegio y nadie se quiere acercar a él pero puede ser un espacio sagrado donde encontrarte con Dios. Es inútil a veces llamar al típico familiar petardo que nadie quiere pero puede ser un espacio donde poder acercarte con Dios. Es decir, en un tiempo donde todo se vuelve profano la inutilidad se puede convertir en una puerta para lo sagrado y la enfermedad algo que tiene es que nos conecta con esta dimensión de la inutilidad porque de repente un enfermo se vuelve inútil y quizás desde su inutilidad se puede convertir en algo sagrado. Yo creo que esto es algo importante que a mí a veces me ayuda en el discernimiento diario cuando dices esto que sea algo inútil porque si no al final vas con la calculadora en mano. Por otro lado mi madre que tiene sus problemas de pie entonces siempre cuando va al fisio me dice yo cuando voy al fisio la mayoría de la gente no le pasa nada entonces vas al fisio porque te duele un poquito pero no mucho no tienes ninguna lesión. Ahora hay más hay un gran auge de la salud mental pero también hay mucha gente que va al psicólogo porque sí es lo típico que se dice el que antes hablaba con el cura ahora habla con el psicólogo. ¿Qué ocurre? Que sin querer nuestro mundo en este virus que decíamos ha separado el cuerpo y el alma y la historia de la teología siempre ha habido problemas cuando se ha separado el cuerpo y el alma o una especie o una especie de ascetismo elevado o un gnosticismo o las ideologías o un moralismo que no encaja o sea es decir la teología sufre pero la teología sufre igual que sufrimos nosotros o sea es decir quien no sufre una relación a distancia o quien no ha sufrido en los tiempos del COVID en una videollamada porque nosotros cuando estamos con una persona asumimos que la queremos en cuerpo y alma San Ignacio de Loyola por citarle como jesuita no se convierte por un cañonazo se convierte por una herida es decir y nosotros cuando abrazamos a una persona la abrazamos con sus lágrimas con sus cicatrices y con sus dolores entonces una dimensión del ser humano ahora ya si empezamos a meternos en el tema del transhumanismo es separar el cuerpo y el alma bueno en las propias bueno cuando se habla por ejemplo es decir la sexualidad el sexo sin amor el amor sin sexo eso queda fenomenal en una pancarta pero luego la gente sufre mucho con ello esto es un ejemplo más de un mundo que lleva a disgregar estas dimensiones que están hechas para unirse esto ocurre en Madrid pero ocurre en todas las ciudades si tú te metes en el metro y no te pones a mirar el móvil pareces un revolucionario o sea si estás en el metro sin mirar el móvil eres un auténtico revolucionario yo me veo me considero adicto al móvil pero en el fondo nos habla de la autorreferencialidad de nuestro tiempo y yo creo que esto en el modo de tratar a las personas un modo de cuidar a veces es decirle oye mira ya más allá de tu propio ombligo aquí no le ha pasado muchas veces estar hablando con otra persona y que le tienes que decir deja de hablar de ti mismo o dicho de otro modo estás hablando a una persona entonces empiezas a contarle tu problemilla y ya de paso le dejas hablar al otro y te cuenta tu problemón y a ti te da un poquito de vergüenza decirle porque eres tan bocazas y esta dimensión del cuidado a veces podemos caer en nuestra autorreferencialidad porque espiritualmente un problema lo único que hace es cebar el arma y entonces todo es y le acabas dando problemas y a veces cuando cuidamos a una persona lo que tenemos que ayudarle es a no estar autorreferenciado sobre sí mismo porque la esencia del encuentro con el otro del cuidado del cuidado de la otra persona del cuidado del encuentro pasa por descubrirle a esa persona que hay algo más que el mismo esto es lo que hacía Jesús cuando se encontraba con los demás porque en el fondo podemos convertirnos en esclavos de nosotros mismos otro elemento que está perdido ahora por parte de las de la sociedad es el elemento de la dignidad el Vaticano sacó el documento dignitas infinita si nos fijamos ahora nuestros políticos se habla de identidades y de derechos pero las identidades y los derechos cambian y fluctúan y una identidad puede cambiarse en 10, 20, 30 años y los derechos también a mí me ayuda mucho a pensar y a intentar recuperar el valor de la dignidad cuando cuidamos de alguien es decir considerar a la otra persona como alguien valioso con un valor infinito o cosificarlo y a mí esto incluso como sacerdote me ayuda es decir bueno tú hasta tú estás confesando en un colegio tú a este niño le tratas como una cosa o le tratas con un valor infinito porque en función de cómo comprendamos esta idea de dignidad trataremos a la persona que limpia nuestra casa al camarero cuando nos atiende y si nosotros somos capaces de asumir el valor de la dignidad pues te puede orientar y decir bueno yo cuando hablo de los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo lo hago desde la dignidad o los convierto en números pero esto ocurre en el mundo sanitario tú vas a la planta tercera de traumatología y al hospital de Valladolid y te hablan de la columna de la rodilla o de la cadera nuestro mundo sin querer tiende a poner unas ciertas etiquetas que es lo que nos impide ver que cada persona tiene un valor infinito y esto incluso yo pienso alguna vez siempre cuando te preguntan los jóvenes ¿y los curas podéis beber? y a veces evidentemente te vas como jesuita por la tangente pero te dices mira tú cuando bebas es decir te estás humanizando o te estás cosificando porque claro a lo mejor cuando vives una adicción lo que te haces es tratarte como un objeto dependiente o como una persona son elementos que nos ayudan a la hora de cuidar a los demás es decir ver y amar a cada persona como si fuese un tesoro y un auténtico regalo de Dios otro aspecto importante es ayudar a cada uno a comprender la complejidad de la realidad esto creo que es algo que hacía Jesús y esto ocurre cada vez más en nuestro mundo porque ayudamos a comprender a los demás si las relaciones son verdaderas o falsas auténticas o superficiales y yo creo que hay una dimensión que nos lleva a cuestionarnos auténticamente la realidad cuando Jesús tiene un encuentro con alguien en el fondo la inteligencia es esa capacidad de comprender la complejidad de la realidad tú ves los grandes futbolistas muchas veces no son los que más goles meten sino los que son capaces de comprender la situación de un partido de fútbol y cuando nosotros ayudamos a cuidar a alguien le estamos ayudando a decir oye tú te estás dando cuenta de todo lo que esto implica y cuáles son las teclas que tenemos que tocar otro aspecto de cuidar que yo creo que esto es importante yo siempre pienso en mi abuela es decir nosotros cuando cuidamos de alguien en el fondo es hacer sentir a la otra persona importante no hacer sentirse a la otra persona el más importante en el fondo cuando uno va nadie empieza a ver una película en el cine hasta que no pone el móvil en modo avión bueno pues a veces nos damos cuenta de que nosotros estamos con multiestímulos o con estímulos múltiples y en el fondo estamos llamados a reconocer al otro pero desde un punto de vista de la atención porque no es lo mismo que te regalen un coche por muy valioso que sea a que te hagan un regalo elaborado que sabes que la otra persona está pensando en ti y en el fondo si nosotros recorremos nuestra agenda de teléfono y vemos las amistades que podemos tener hay una dimensión que concuerda con ello es decir esta gente que te hace sentir importante cuando tú estás con él y lo contrario muchas crisis de pareja a veces funcionan por este tipo hace un par de años era el mundial de Qatar y entonces Morgan Freeman que era el presentador presentaba un momento como muy crítico donde había como varias salían muchísimos qataríes ahí con espadas y tal un momento así como muy complicado de defender de cara al público y decía todas las personas tenemos emociones y eso es lo que nos une como humanidad y tú decías ya y la gente que tiene menos emociones es menos humana Sara Carbonero hace unos meses publicó en Instagram un post que ponía empatía es sentir las emociones del otro pero no caerte en el hoyo entonces qué gran definición de lo que mucha gente comprende por empatía en nuestro mundo cuando doy muchas formaciones a colegios de jesuitas se presentan y dicen yo soy empático y dices fenomenal pero si nos fijamos en la parábola del buen samaritano el sacerdote y el levita a lo mejor también eran empáticos y decían joder cuánto está sufriendo esta persona pero nosotros los cristianos necesitamos la compasión y la misericordia porque no se trata solo de consumir las emociones del otro sino se trata de poner la pedagogía del corazón la cabeza y las manos de actuar en pos del otro y no se trata solo de sentir pena sino que es que el buen samaritano no solo invierte el dinero sino que invierte el tiempo que es lo que a nosotros más nos cuesta y a veces sin querer en nuestro mundo el lenguaje crea realidad y nos podemos quedar en una superficialidad Jorge Freire lo defiende muy bien como ojo con esto de la empatía porque puede crear hipócritas evidentemente alguien que dice hay que ser empático es con toda la buena voluntad del mundo pero el lenguaje nos puede engañar porque lo propio del cristianismo es la compasión y la misericordia porque en el fondo no solo es conmoverte como quien ve una película o ve informe semanal sino que es decir bueno yo quiero actuar y yo no me puedo quedar cruzado de brazos otro aspecto importante del cuidado es la dimensión del proceso eso de las enfermedades se ve clarísimamente y ahora actualmente en nuestro tiempo vivimos una dimensión ultrapresentista de la realidad es decir que tiene que ser el ya y el ahora entonces si perdemos la dimensión longitudinal del tiempo pues y vivimos en el carpe diem pues nos centramos en el ya pero bueno digo yo desde el mundo de punto de vista educativo he visto alumnos que en tercero de la ESO eran un cafre unos cafres en cuarto han mejorado en bachillerato ni tan mal y hasta la universidad eran los delegados es decir la gente necesita tiempo en su proceso y a veces uno de los grandes problemas de nuestra dimensión o sea de nuestro tiempo es la dimensión temporal y a la hora de cuidar a veces tenemos que estar ser conscientes de que quizás la otra persona necesita tiempo claro para que haya tiempo nosotros necesitamos paciencia pero como la paciencia es algo propio ya de otro tiempo pues lo solucionamos yendo al psicólogo pero yo creo que hay pequeñas claves que nos pueden ayudar tratar a cada uno según su naturaleza a mí me impresionó mucho yo estaba estudiando en Francia cuando explotó el caso de los abusos sexuales en la iglesia y entonces fui a una charla el día que se presentó el informe de la presidenta de la conferencia de religiosos de Francia y entonces dijo una frase que a mí me llamó muchísimo la atención que dijo de la confusión de conceptos nace el abuso y a mí me llamó la atención pero luego lo comprendí en el momento en el que vino una en un colegio de jesuitas vino una niña a hablar conmigo la niña llorando adolescente como les pasa a muchos y te dice es que mira mi madre me dice que soy su mejor amiga pero no me trata no me dice ninguna de sus confidencias claro es que tu madre es tu madre y no es tu mejor amiga ¿no? como sin querer en las relaciones que nosotros estamos llamados a cuidar se puede confundir los conceptos y eso sin querer crea relaciones equivocadas y puede generar muchísimo dolor yo cuando voy por el colegio de cualquier colegio de jesuitas y veo a los niños de tres años a mí me recuerdan a mi sobrina pero yo no les cojo igual que mi sobrina porque mi sobrina es mi sobrina y los niños del colegio son hijos de su padre y alumnos que tienes que proteger no significa que a mi sobrina no la quiera pero es decir pero hay un trato que es distinto y a veces en nuestro mundo que tiende a confundir conceptos pues eso se daña o se traslada a las relaciones ¿no? otro aspecto importante a la hora de cuidar es el de la exigencia yo antes hablaba con bueno hablando de mi familia mis padres los abuelos de mi de mi sobrina no le tratan igual que sus padres porque sus padres les exigen si nosotros vamos hay un artículo de José Ramón Busto un teólogo jesuita que dice adiós padre ¿no? entonces analiza como Jesús utiliza la imagen de padre para referirse a Dios y dice porque aquí se combinan dos cosas que el padre en el contexto judío era alguien exigente pero en último término era misericordioso ¿no? y a veces la mejor forma de cuidar es la de exigir ¿no? yo siempre que me gusta el fútbol la gente cuando habla de sus entrenadores no dicen es que era muy empático con nosotros sino que dice nos exigía mucho pero para lo bueno y a veces en el fondo es como el que tiene un instrumento hay dos formas un instrumento lo puedes utilizar lo puedes cuidar no utilizándolo y te lo acabarás cargando o lo puedes utilizar recurrentemente y le sacarás el mayor provecho ¿no? esto es lo que responde cuidar a cada uno según su naturaleza y ahora bueno yo desde en el punto de vista de los colegios esta dimensión buenista de no hay que exigir pues puedes hacer mucho daño a la persona inconscientemente hay una dimensión que es la de volver a la profundidad cuando alguien tiene un problema real grave no llama al amigo que mejores chistes cuenta sino que llamas a aquella persona que es capaz de volver de volver a la profundidad y aquí hay una pregunta que tenemos que hacer ¿no somos capaces de crear espacios de profundidad en nuestra realidad? espacios donde parece que el mundo se mueve menos porque es un aspecto importante ¿no? porque en el fondo si no hay profundidad los problemas encajarán de una forma peor y a veces con la profundidad pues somos capaces de ubicar las cosas de un modo mejor ¿no? y hay una pregunta sobre la hondura porque cuanto más honda sea nuestra vida las raíces serán más profundas y podremos soportar mejor los vaivenes que pueda haber ¿no? y para cuidar a las personas a veces lo que necesitamos es crear espacios de profundidad porque si no al final pues todo puede ser jauja ¿no? yo recuerdo la hija de unos amigos que iba siempre con un dibujo a su padre y su padre le decía que bien pintas que bien pintas que bien pintas y la hija pintaba fatal ya tenía una edad ya no tenía cuatro años ¿no? y a veces nos movemos en la autocomplacencia y a veces su modo de ayudar a las personas es la autopercepción es decir si tú tienes un cáncer necesitas que el médico te diga tienes un cáncer no necesitas que te diga no si es un catarro que se te va a curar porque necesitamos movernos en la verdad y en el fondo cuando nosotros evidentemente con misericordia con ternura eso está claro pero hay una parte que la antropología que prevalece hoy lleva a vivir una imagen deformada de nosotros mismos y necesitamos conectarnos con la realidad porque a veces si no vivimos en una especie de juego de espejos donde no sabes lo que piensas ¿no? yo me acuerdo hice una vez un curso de liderazgo y yo veía que decía yo si mi gran problema es que no sé lo que la gente piensa porque a veces la gente te dice que si voy a poner un ejemplo como cura yo no sé cuántas homilías habré dicho pero nunca te dicen con perdón vaya mierda de homilía y yo sé que hay veces que vaya homilía más mala ¿no? es decir porque a veces la gente se queda en la autocomplacencia pero si nadie te dice un momento oye predica mejor que a lo mejor es que ese día tenías un mal día porque te puede pasar pero claro nos movemos en la autocomplacencia y por último estaría la heteroconservación la heteroconservación es ese instinto que hay en la naturaleza que los que sois padres y madres lo sabéis que es que a ti te duele más la conservación del otro que la tuya propia es decir en los animales se ve cuando la cría sufre el padre se desespera y en los humanos normalmente también porque estamos configurados naturalmente para hacer la conservación del otro y aquí a lo mejor destrozo toda la charla pero había un jesuita que este estuvo muchos años en África y decía sí si en el fondo dicen que los cristianos tenemos que cuidar y lo de cuidar está fenomenal pero lo nuestro lo propio de los cristianos no solo es el cuidado sino que es el sacrificio por amor porque eso va mucho más allá de esto y hay una dimensión de cuidar es decir si habéis visitado el museo de la antropología de Burgos siempre en los museos de antropología está el fósil que lo cambió todo entonces en Burgos también está y es una es una niña es el cráneo de una niña de 12 años discapacitada que para los antropólogos dice mira esta niña no hubiese sobrevivido hasta los 12 años si nadie le hubiese cuidado entonces como el ser humano aquí un animal la habría abandonado pero el ser humano la cuidó esto es un rasgo de la humanidad esta dimensión del cuidado está inserta en el ser humano pero el ser humano no se queda solo en la heteroconservación sino que insisto el paso más el paso mayúsculo desde la cruz no es otro que el sacrificio por amor cuando hablamos del cuidado yo siempre pienso en tres escenarios y cuando digo cuidado es el trato con las personas y yo lo veo especialmente cuando estás con jóvenes o con niños el primero es cuidar para el desequilibrio sencillamente porque el equilibrio en nuestro mundo a mi modo de ver es una utopía es decir si nosotros miramos nuestra vida tenemos un montón de tensiones cada uno de nosotros y estamos en desequilibrio constante y tenemos que aprender a vivir en ese desequilibrio como el que va en monopatín y vivimos en desequilibrio y más en nuestra cultura nuestra cultura que es la del deporte la de los toros la de Almodóvar vivimos compulsiones del deseo constante que nos llevan a un desequilibrio y Dios es capaz de habitar en ese desequilibrio y tenemos que ser capaces de comprender nuestra vida en una continua tensión como el que va en un monopatín ¿por qué? porque el momento de equilibrio puede llegar cuando apruebas la oposición los dos días después o cuando te dan las vacaciones de verano pero la realidad es que todos nosotros estamos sumidos a un montón de vaivenes el siguiente momento es cuidar para el descontrol ¿no? reconocer que hay tormentas en nuestra vida ¿no? y que hay momentos que estamos llamados a vivir en la incertidumbre constante que hay momentos que nos toca subir la montaña con arnés y hay momentos que nos toca subir la montaña sin arnés y que estamos llamados no a cumplir un protocolo ABC sino a saber sobrevivir con las inclemencias a mí me gusta mucho el deporte como veis y en el fondo los grandes partidos no son los que ganas 5-0 sino son los que eres capaz de remontar y de ponerte más allá de poner el marcador a favor más allá de las inclemencias de las grandes dificultades ¿no? y nuestra vida tiene situaciones de descontrol de decir hemos perdido el rumbo y insisto vivimos en un contexto de mayor descontrol y por último es el de cuidar para el desconcierto Dios surge frente al caos y los grandes santos emergen en situaciones de grandes dificultades y debemos encontrar espacios sólidos para avanzar los profetas no son los que de alguna forma predicen las desgracias eso ya lo hace Twitter sino que los auténticos profetas son capaces de ver la esperanza y necesitamos que en ese cuidado haya gente que intuya un horizonte de luz y esperanza cuando todos ven oscuridad y desconcierto pues ojalá seamos capaces nosotros de cuidar a las personas de cuidar desde una antropología cristiana y de cuidarnos los unos a los otros y sobre todo de este mundo y de esta iglesia que tanto lo necesita pues muchas gracias aplausos